ay enri dale ahora sí ya ¿sabes que es lo más? la consistencia dale no respires, solo pensas que es agua traigártelo, traigártelo un solo dale un solo, dale no lo bote po ya voy a venir pues ahí no te creo parate bicho aquí sentada no si es sandía si es sandía va lo voy a echar y lo voy a estar busitando ya dale pues no importa que vomiten pero traigarte apurate Henry que no te tenemos todo el día, tenemos los otros papas está en el partido de natalco bicho por el partido de natalco como que freca masa de bebé me quiero convencer que no está tan feo ¿cómo está? nada de mal sabor, nada Nayeli dale un trago nomás, un trago hija un trago Nayeli dale, dale un trago nomás, un trago así se hace bicho la consistencia dice que está mal no hombre, no tiene nada yo me imagino yo cuando la Nayeli vaya, la Nayeli lo pasa es que no tiene nada papá, no tiene nada no tiene nada de malo ya me imagino si la Nayeli va que no tiene nada de malo no viejo, no tiene nada de malo solo tiene como que no tiene nada de malo no tiene nada de malo no tiene nada de malo a mí que me toque el día sigue con suerte no lo hago, papá y lo demás sigue con suerte y que tiene de malo pues no sé que me da ganas de una clase wea creo que me da ganas de una clase wea ¡Paste ahí! Pero no te venden una cebolla le salió el eructo rico va vamos Henry, usted puede bajándle echando pedos a olor a cebolla el problema es que la cebolla es la que aparea entiende hoy pero es que ni se siente, se siente que lo ha tragado uno pero no le da cuando está tragado lo tiene la boca no se siente la cebolla la cebolla me regreso hoy un trago un trago por otro hombre un solo topón papa y no nos vamos a estar hasta las 5 acá iba pesado yo pensé que el choque iba a ser más drama pero este es más dramático en el bar y es tu hombre mi obra porque no es mío Es el hombre de la Alejandra, a ella que le dé vergüenza, a la Alejandra que le dé vergüenza o a alguien así. Le falta lleno de huevo. Imagínate que eso va a ser para que vos hagas una, si en la mañana haces mil sentadillas, puedes hacer otras dos mil sentadillas. Tómatelo. Ahora en la noche ya fuera. Saltos. Voy al baño, voy al baño, voy al baño, lo voy a dar durmiendo a él. Un saludo por papá. Sí, obvio. Es tu suerte, es tu suerte, no importa lo que venga después. Eso, eso, tópelo. Otro, otro. Un poquito ya, Henry. Qué arruinado. Te juro que la ves y lo tomas y no dices nada. Yo sí me lo tomo, me gusta la cebolla. Y no es porque te guste, es que no tiene nada de mal sabor, nada. Sí, yo sí. No, no tiene mal sabor. Calma. Chile, otra vista más, de casualidad. Chile. Ok. Hola. No tiene mal sabor. Vaya, último. Mi abuelo, mi abuelo. Es que de aquí se me regresa, así me lo trago. Es que de aquí se me regresa, así me lo trago. Yo no he visto que estás tragado ni un poquito. Mira la sandía. Dale, pues. A mí me entró. ¿Vay? No, el licuado, por lo menos, después lo eché. Mira la heidi, si ni siquiera huele mal. Te lo hagas ahí, donde la heidi. Hasta me ardió aquí. Ya no, mami. Antes eran los peores cuadros. ¿Qué? Era más peorcito porque me acuerdo que. Pescado chusco parece. Pescado chusco. ay henry apura de papá no se llamó a rifarlo ya vamos a ver a quien le toca la suerte ya vamos a ver a quien le toca la suerte apuraste enrique hasta tarde papá tenemos no tenemos todo el día apuraste nos vamos a tardar porque así voy a estar yo creo ojalá sea el último y no pase pues esperemos que no nos llaman apure que tenemos yo solo henry demuestra adiós matrimonio no papá no hay tiempo ay jesús bendito no si no tiene nada de mal sabor para mala camila no me va para tener un trago todavía que la suerte te diga quién es el siguiente voy a elegir mira está la perra de lanzar vaya entonces mejor sin círculos voy a elegir quién y el que pase después elija quién el que más peor te cae vaya vaya papá vaya para que participen vaya primero la base si la base y en la licuadora le salga un beso mío un abrazo mío agua y tú que es agua agua ok un abrazo cebolla cebolla buen inicio permiso papa permiso ponete al otro lado porque hay que tapar allá ve allá de ayudante carnita hoy niña 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 enamorada el de cual que no tiene más sabor son cuantas, 10 10 carne, pura proteína una sopa va a ser cebolla, pata y carne marinando hasta la carne fajitas va a ser pura proteína ahorita viene el obrecio ¿me necesitan mayonesa? manchico vasabi le va a tocar pollo dale dale pura carnita pollo otra vez ajo para que no se sople es marinado si le sale un incendedor chile para que amarre échale chile por mocho chiquito y molo verá pues ajo 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 ¿cuántos van? el último el último el último ay 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 tal potente más carne pura proteína ok el acumulativo le faltó sal ahí tiene lo apretado ahí tiene lo apretado ahí tiene lo apretado ay que rico está eso bien potente mire este gordito como el antoja el gordito al gordito que no está ahí al gordito el antoja más que carne pollo este va bien alivianado ajo este sí huele a chile no bueno sí un poquito ¿no es pedazo de que está ahí? es de pollo pero así lo pasa vaya pollo molido no huele nada mal yo soy mejillor el engendro del abuelo Simeón vamos a ver demostrales Henry vaya vamos a ver ¿qué pensás vos? ¿que la vas a pasar al tope? ¿que es más valiente que vos? ¿o que va a salir así medio chulo? nada eso se lo va a echar es que te está cholo ¿y qué tiene que ver eso? o sea que valiente que es así como decidido ¿cómo se dice? así como escrupulos mire le vale 10 mire